Hola, buenas, soy Mabre. Wendy comenta de que Nicola se enganchó en la broma que ella le hizo. Vamos a ver el siguiente video y abajito a comentar. Entonces ahí Wendy dice que comenta que como la otra vez que le dijo a Jorge, eres igual que todos. Entonces Nicola lo entendió mal, dice ella, y lo erró, pues lo tomó mal, pero como antes él le había contado a ella del problema que tuve en Perú, pues eso fue lo que le dio frustración, enojo, ira, y más la nominación de que ella confiaba en Wendy, que Wendy no le iba a dar tantos puntos, que si Wendy le dio tres puntos, entonces él desde la nominación estaba enojado con Wendy. Ay, eres igual que tenía yo en otra, en otra. Te bromeé, lo bromeé, lo bromeé igual a él, y yo creo que como de su historia se enganchó. Entonces ahí dice que estaba bromeando con él, pero Nicola se enganchó, pues para mí pensar es muy obvio, pues que si te pasó algo malo, casi cuando una mujer te dice no me toques o no, entonces te vas a enojar porque te está haciendo lo mismo de lo que tú ya le habías contado, de que eso no le gusta y que él no le está haciendo nada a Wendy. Él lo único que sienta por Wendy es una amistad de ti, cariño. Y entonces ahí ella, entonces Nicola le dice que ella sabía muy bien de que él cómo iba a reaccionar cuando alguien así le decía que no la tocan. Y que tú, Sergio, a mí dijeron Nicola que no la tocan. No, entonces es la que viene con Sergio Nicola, yo no tendría que... Entonces, dice Barbie que ella le dijo a Nicola que él hablará con ella. Después ahí llega una señorita a gritar, Wendy por eso se empieza a reír, porque lo interrumpen y no le gusta eso a ella, de que se salve Nicola y que se salve Sergio y que se vaya a Pío, porque a Pío es el traidor y a Pío se lleva con el cielo, así dice. Entonces, así dice Nicola que ella sabía de que como él, cómo se sentía y todo, se empecé enojada desde hace una semana, porque ella se deja manipular por Poncho, porque Poncho le mete ideas en la cabeza de que Nicola solo está haciendo su amigo, pero para salvarse. Entonces, ahí le dicen a Sergio, 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 te están llamándoles. O sea, que como que le dicen que el mensaje era para Sergio. Entonces, como que ya Wendy ya un poco molesta, le dice que le responda a la señorita. Entonces, ahí Sergio agradece. Agradece, mientras que Nicola todavía no supera lo que Wendy, la disquebroma que le hizo. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos miramos en otro video.